Y le habíamos dejado a nuestro invitado en esta parte del programa, al profesor Guillermo Lustó, ¿hasta cuándo se puede aguantar esta situación? Hay violación de derechos humanos, que por cierto, en nuestra Venezuela, cada vez se ha acentuado más. Hay la utilización de la famosa frase El pueblo como pretexto para hacer lo que les da la gana Pero entre tanto pasan hambre, hay escasez, hacen cola Hay corrupción, hay denuncias incluso de narcotráfico ¿Qué tanto pueden aguantar nuestros pueblos del alba? Este tipo de cosas Yo no me animo a hablar de plazos Pero sí me animo a hablar de tendencias En lugar de mirar la fotografía hay que mirar la película Yo me acuerdo cuando Hillary Clinton asumió o le ofrecieron la Secretaría de Estado El único consejo que le dio su marido fue No te fijes en los titulares de los diarios sino en las tendencias Entonces si uno mira las tendencias hay que ser optimista Primero por una cosa que uno se olvida que es Si uno mira América Latina al margen de las políticas concretas que toman Desde el punto de vista institucional La gran mayoría de los países respetan las instituciones Tienen separación de poderes, independencia del poder judicial Hay libertad de prensa más o menos conflictiva Pero la tienen, la respetan Y lo que está por debajo es la política Es decir, si quiero menos Estado, más o menos apertura Pero las instituciones están Las instituciones me garantizan que yo puedo cambiarlo Si no me gusta, que puedo hablar, que puedo criticar Pero hay cuatro o cinco países que no tienen instituciones Pero la imagen que uno tiene desde Europa, de Estados Unidos, de América Latina Son las de estos cinco países Si uno suma los países, suma la superficie que tienen el resto de los países Los que son democráticos o institucionales Si suma el producto bruto, suma la población La enorme mayoría respetan las instituciones Estos cinco son los que dan una sensación distinta Ahora, ¿cuál es la buena noticia? Que no tienen por venir Son utopías irrealizables Tarde o temprano terminan No pueden terminar Yo entiendo que siendo venezolano, exiliado Y viviendo en un régimen así Todo es demasiado largo Pero desde el punto de vista ¿15 años? Claro, pero si uno no mira desde el punto de vista Primero son irrealizables No pueden constituir ni siquiera un heredero ¿Usted no cree que esta gente siga por la senda de Cuba 50 años? No, no, en absoluto El caso muy especial es el caso de Cuba Es una isla De entrada fueron totalitarios Y pudieron controlar de otra manera Pero primero no pueden tener un heredero Ya ve, cuando Chávez lo deja a Maduro Ya ve lo que ocurre ahí ¿Por qué se reeligen indefinidamente? Porque no tiene herederos Cristina Kirchner tiene el grave problema Que como ella no consiguió la reelección No tiene a quien poner Y tiene un problema muy, muy serio Entonces yo creo que estos Van inevitablemente a terminar Y si no, les propongo lo siguiente Veamos qué pasaba con el socialismo del siglo XXI Hace cinco años y lo que pasa hoy Maduro está de salida Ya tiene billetes de embarque Está en la sala de embarque Será en algún momento Cristina Kirchner no puede ser reelecta Los demás están ahora callados Han desaparecido Antes estaba en la primera plana Evo Morales acaba de perder Unas elecciones municipales importantes Correa ya ha perdido otras Están todos en un sistema En el que no pueden salir Estar o temprano van a terminar desapareciendo Va a costar muchísimo reconstruir esos países Como nos ha costado siempre Que hemos salido de una dictadura Pero no tienen por venir No tienen por venir Ahora profesor Usted ha hablado mucho del tema de la soberanía Y este escudo que han puesto los países Para no involucrarse Para decir No, pero es que yo no me puedo meter En los asuntos internos Yo no puedo opinar Y con eso entonces tienen La justificación perfecta Como para no defender al pueblo Que está siendo violado En cuanto a sus derechos humanos Pero Uno también se pregunta La decisión se supone Que es de la gente De esos pueblos De esos cinco países Que usted define como no democráticos Entonces ¿Qué pasa con estos pueblos? ¿Los pueblos quieren ese tipo de gobiernos? Es decir Los legitiman Voy un poco atrás de una cosa Que usted afirmó Que es lo siguiente Es decir El derecho a una intervención Es un principio muy antiguo Ok Que está totalmente puesto En la picota Está todo Especialmente por el tema De los derechos humanos Es decir Ya alguien no puede invocar El derecho a una intervención Para tener sometido Y para violar los derechos humanos En un país Es una cosa diferente Inclusive la nueva tendencia Al derecho internacional Habla del derecho De la obligación a la protección Es decir Es decir Cuando uno viene a masacre Como la que pasó en Kosovo Y todo eso Hay una obligación De la comunidad internacional De proteger Inclusive de los propios países Es lo que se llama La obligación de proteger Del Estado Así que ese concepto no está Y curiosamente El primero Que la tomó De otro punto de vista Que no aceptó El derecho a una intervención Fueron los venezolanos Cuando Betancur planteó Que él no iba a reconocer A un gobierno Elegido No elegido Sino producto De un golpe de Estado Es un derecho de intervención Porque está diciendo Yo me meto en esto Para decir Este gobierno No es legítimo Es decir Eso ya está Es muy antiguo Yo creo que efectivamente Hace falta mucha valentía Para decir Yo estoy en contra de esto Y tenemos que defenderlo Lamentablemente Los que se animan ahora Son los expresidentes Expresidentes 19 van a estar allí En la cumbre de las Américas Pero los expresidentes Ahora han tomado El caso de Pastrana Que tomó también El caso de Venezuela El caso de Gustavo Y hay un par de presidentes Que han sido consecuentes Durante mucho tiempo Por ejemplo El presidente de la calle De Uruguay Que ha sido permanentemente Un defensor de la democracia Yo digo Lástima que no lo hicieron Cuando eran presidentes Es que ese es el problema Usted sabe cuántos Expresidentes Y exdiputados Nos han pedido perdón A los venezolanos En este mismo programa Seguro que sí Nos han dicho Yo les pido perdón Al pueblo venezolano Por no haberlo dicho antes Entonces ¿Hasta cuándo Vamos a tener que escucharlos Pidiendo perdón En lugar de alzar la voz? Pero eso es de los que dicen Que mejor es pedir perdón Que pedir permiso Por el tema de la soberanía Porque vista la soberanía Como lo planteaba Carla Pero vista desde el otro lado Entonces es lo que argumentan Los diferentes Gobiernos autoritarios Para decir Momentico Hoy le escuchaba A un Analfabeto funcional Que gobierna Caracas O que gobierna Caracas Que se llama Villegas Decir El presidente Obama No tiene ninguna Jurisdicción En Venezuela Para lanzar un decreto Haciéndole creer A la gente Que es que Obama Lanzó un decreto Que quiere que impere En Venezuela Es una cosa horrible Y siempre Tira mano Del tema De la soberanía Yo recuerdo Un episodio Que fue muy divertido Hace unos 5 o 6 años Hubo un gran seminario Muy importante En Caracas Donde fuimos todos Fuimos los Vargas Llosa Fue Montaner Estábamos todos ahí Fue realmente Un ejercicio Muy espectacular De gente Que no le tenía miedo A Chávez Y había un senador Cuando llegábamos ahí La gran cosa Era que todos Estábamos violando La soberanía de Venezuela Y había un senador Boliviano Que es Oscar Ortiz Que es el general Defensor de la democracia Y me acuerdo Que el discurso De Oscar Ortiz Cuando dice Yo estoy totalmente De acuerdo Con que la soberanía No hay que violarla No hay que La interferencia De un país En otro país Es nociva Es agraviante Así que por favor Presidente Chávez Le pido que no se meta En Bolivia Cosas que la gente olvida Que era lo que hacía Chávez Si no Peorar la soberanía Y meterse Todo el tiempo Pero por eso digo Iba, iba Llevaba Pagaba Pagaba a la oposición Y nadie se manifestaba Ofendido en ese momento Por Chávez Pero es que ese es el problema Profesor Que ellos Desde el punto de vista Comunicacional Han sido muy efectivos En lo único Que han sido Atinados Y es que ellos Le han vendido al mundo Le vendieron al mundo Por mucho tiempo Que ellos Eran legítimos Por la legitimidad De origen Ya eso Los hacía legítimos No importa Lo que hicieran después Y usted ha dejado Aquí claramente establecido Que un gobierno Aunque tenga la mayoría No tiene derecho A comportarse Como se comportan Los gobiernos Que no son democráticos En este momento Porque deben respetar Es decir El único país No es el que piensa Como ellos Es un gran país Que tiene distintas posiciones Y cuando Hugo Chávez Tenía un 50 y pico por ciento Había un 45 por ciento Otra parte Que disentía Y ahora en Venezuela Hoy ni siquiera Tendría el 50 por ciento Ahora ni siquiera Tienen el 20 por ciento De apoyo Yo cuando discuto Esto académicamente Con la gente del otro lado Siempre tengo dos preguntas Para hacerles Primero Si algún día Tengo la mayoría ¿Están dispuestos a aceptar Que yo haga lo que quiera? ¿Están dispuestos a aceptar Que yo Si consigo la mayoría Puedo hacer lo que quiera? Y el segundo ejemplo Que les digo Muéstrenme un solo país Una sola sociedad Que con las ideas de ustedes Haya triunfado ¿Que con las, perdón? Ideas de ustedes Haya triunfado No existe Ahora El tema Ya nos quedan dos minutos El tema De la supremacía económica Que sostuvo Venezuela Hasta hace poco Nosotros hemos evaluado En varias oportunidades Que hasta que Esa supremacía económica Vale decir Hasta que los precios Del petróleo No empezaron a derrumbarse Y estuvieron en enero De este año En 33, 34 dólares Por barril No empezaron a aparecer Las denuncias internacionales De la De lo que está pasando En Venezuela Me gustaría que Al regreso Habláramos De el viaje Del presidente Obama A Jamaica De esto De ponersele a la orden A los países Del CARICOM Esto de decirles No dependan energéticamente De Venezuela Aquí está un Estados Unidos Que les va a ayudar A ser poderosos Decirá que lo habláramos Al regreso Para ver hasta que punto De verdad Eso le puede hacer Cosquillas A Nicolás Maduro Ok Al regreso Con nuestro invitado Profesor Losto Y enseguida estamos De vuelta con ustedes Que les va a ayudar Que les va aär ¡Aló!